México se viste de orgullo por reconocer a esta artista al ganar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Angélica le están dando la estrella en el Paseo de la Fama acá en Hollywood. Angélica nació para esto, como dije antes. ¿Cuál es el logro más grande que puede lograr un famoso en su trayectoria artística? Es una pregunta muy recurrente en el mundo del espectáculo. Y es que muchos se preguntan si realmente el reconocimiento de sus fanáticos resulta suficiente para que los famosos se sientan completos. Pues lo cierto del caso es que ahora vemos cómo Angélica vale, se encuentra definitivamente viviendo un gran momento de su vida. Pues después de aproximadamente un año y cinco meses, desde que se confirmó su esperada entrada al Paseo de la Fama junto a Salma Hayek, por fin estuvo recibiendo su estrella, y lo hizo en compañía de su madre Angélica María y sus seres queridos más cercanos. Y como era de esperarse, el evento estuvo lleno de muchas emociones, pues evidentemente este importante reconocimiento además estuvo llegando justo en el marco de su 38 aniversario de su debut artístico. El tener mi estrella el día de hoy, sé, no quiero llorar, sé. La protagonista de La Fea Más Bella lució simplemente despampanante con un vestido verde durante este evento, que justamente se llevó a cabo el pasado 10 de noviembre, en Hollywood Boulevard y Vine Street. Y eso no tiene precio. Gracias, muchas gracias. Y como es costumbre, antes de develar su estrella, uno de sus seres queridos, subió a un pequeño estrado para hablar sobre la trayectoria de la actriz, y en esta ocasión no podía ser nadie más que la conocida novia de México. Con un profundo sentimiento, Angélica María confesó que desde el nacimiento de su hija, ella sabía que sería una estrella, y lo confirmó cuando demostró su atracción por el medio artístico. Pues tan solo tenía 5 años cuando ella ya quería brillar sobre el escenario. Yo lo viví, y ahora lo vivo doble contigo, porque te adoro, mi niña preciosa. Angélica Vale también externó un gran agradecimiento a todos sus seres queridos que la han apoyado durante su trayectoria artística. En especial a su esposo Otto Padrón, quien además también se supo fue el encargado de postularla para entrar al Paseo de la Fama, y solo se enteró hasta que vio el anuncio de los ganadores por televisión. El evento también contó con la presencia de sus amigos Kei del Castillo, Pepe Aguilar y Jaime Camil, siendo este último con quien ella tiene una estupenda relación de amistad, que además estuvo trascendiendo de la pantalla chica cuando ambos protagonizaron la fea más bella. De hecho, el actor estuvo recurriendo a sus historias de Instagram, para compartir con sus fanáticos un poco sobre el evento y la felicidad que vivió al lado de Angélica. Y con esa alegría que la caracteriza, además de la bella amistad que posee con Adamari López, ellas estuvieron mostrando su complicidad en una entrevista previa a la entrega de la estrella. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.